Ana Rosenfeld se encuentra, al igual que el resto de los argentinos, cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio que dictó el Gobierno Nacional. Aún en cuarentena, la letrada se mantiene bastante ocupada, debido a que su trabajo no puede ser suspendido de un momento a otro. Si bien gran parte del tiempo, la ex defensora de D'Artes, lo utiliza para ver cómo continúan sus casos, también tiene momentos donde se relaja. La reconocida profesional siempre fue muy activa en las redes sociales, pero al parecer el confinamiento la llevó a estar más presente que nunca. Desde tips de belleza, hasta consejos legales, Rosenfeld ha plagado de contenido muy variado el perfil de su cuenta de Instagram. No es novedad, que la abogada es muy detallista con su imagen personal, y lo demostró una vez más ayer, al postear esta foto donde luce un look muy particular. Fantino a la tarde por América Televisión, invitada para hablar de la situación actual en tribunales de familia. Con mi tapa boca de Di Doménico, escribió Ana en la publicación. Con mi tapa boca de Di Doménico, escribió Ana en la publicación. Con mi tapa boca de Di Doménico, escribió Ana en la publicación. De Doménico, escribió Ana en la publicación. Gracias por ver el video.